Hola amigos, Hobbies DS nuevamente con ustedes y ahora con un hobby muy divertido que es el tema de la robótica pues acá pueden ver un robot casero, detector de obstáculos construido con arduino, que incluso juega con nuestras mascotas pues realmente es muy divertido hacerlo en casa y nos abre un montón de oportunidades en el tema de robótica y bueno, vamos a comenzar con una descripción de los componentes comenzando pues con nuestro arduino, arduino realmente es una placa extremadamente fácil de usar y que nos abre un montón de posibilidades a diferentes proyectos de electrónica, robótica y domótica incluso en nuestro hogar, como por ejemplo, controlar las luces de nuestra casa crear secuencias de encendido y apagado cuando nos vamos fuera de la casa controlar por ejemplo cuando sube la temperatura que se active nuestro aire acondicionado, activar diferentes dispositivos eléctricos, programar secuencias para nuestra jardinería pues no, es un sinnúmero de cosas que se puede hacer si les gusta, pues denle like y seguramente voy a hacer videos adicionales de cosas que ustedes quieran hacer y que sean fáciles de implementar pues la podemos hacer nos vamos a enfocar ahora en nuestro robot evasor de obstáculos y pues vamos a necesitar para esto un puente H este puente H es un módulo que nos permite controlar la dirección de los motores que van a darle movimiento a nuestro robot es bastante fácil de encontrar en cualquier electrónica y no es costoso o sea es más o menos 2 dólares lo que cuesta este módulo vamos a necesitar también un sensor ultrasonico este es la clave de nuestro robot este permite a través de la emisión y recepción de ondas sonoras identificar obstáculos y también incluso la distancia entre ellos lo vamos a apoyar de un servomotor que le va a permitir que el sensor pueda girar 180 grados y pues buscar en su entorno obstáculos para tomar la mejor decisión de movimiento también necesito una batería para que éste pueda ser autónomo pues podemos utilizar las que ustedes ven ahí lo importante es que tenga 7.5 voltios y 1500 mAh para que pueda operar podríamos utilizar unas 4 baterías AA en serie pues también va bastante bien vamos a proceder con las conexiones y el diagrama pues vamos a tener 4 motores como ustedes los ven ahí pues estos pueden ser reciclables de juguetes lo que ustedes quieran los vamos a conectar en serie de 2 en 2 y a estos los vamos a conectar a nuestro módulo puente H como ustedes lo van a ver realmente es bastante sencillo no estamos suelda nada solamente tomamos un alambrecito y lo ajustamos a nuestro módulo puente H como ustedes lo pueden ver en el diagrama una vez que tenemos ya conectados los motores a nuestro módulo puente H pues los vamos a numerar el primer par va a ser el número 1 y el primer par va a ser el número 2 como ustedes pueden ver la conexión entre el módulo puente H y el arduino va a tener en este caso los puertos 2, 5, 6 y 9 digitales y si quieren lo pueden conectar de igual manera para que les sirva el código que igual lo voy a dejar en la descripción conecto mi batería para alimentar mi módulo puente H y también que se alimente el arduino ahora para alimentar arduino en estos 5 voltios el módulo puente H me da una salida de 5 voltios con la que puedo alimentar también mi arduino y tengo todo perfectamente conectado voy a conectar mi servomotor el cual igual necesita voltaje, tierra y un puerto serial pues como ustedes lo pueden ver ahí lo conectamos a nuestro arduino y vamos a utilizar el pin número 10 y finalmente pues nuestro sensor el cual de igual manera va a necesitar un voltaje de 5 voltios tierra y como les decía un disparador que envía el sonido y un eco que lo recibe para poder identificar los obstáculos y van a estar en el módulo D3 y en el D11 del arduino de esta manera pues como ustedes pueden ver acá ya tenemos listo nuestro esquema es muy sencillo les invito a que lo practiquen vamos a ver ahora como cargar nuestro código fuente nuestra placa arduino realmente es bastante sencillo cada arduino viene con un cable y un puerto para anclarlo a nuestro ordenador acá tengo otros proyectos pues estoy construyendo también una araña robot espero mostrarla en videos posteriores el chasis del auto pues lo hice con base a una tablita de madera le pinté de negro y pues el hecho de que sea una tablita de madera me permite anclar los diferentes dispositivos con tornillos es bastante sencillo y como pueden ver acá estoy mostrando la interfaz de arduino la cual se pueden descargar es free, no tiene licencia y pues el código lo voy a dejar en la descripción y pues esta es la interfaz de arduino es código C++ igual está en la descripción para los que no tengan mucha noción de programación realmente lo que podrían hacer es tomar el código copiarlo en la interfaz del arduino y copilarlo dentro de la placa con la flechita de copilar que está en el menú principal y realmente no es nada del otro mundo es bastante sencillo puede encontrar un montón de tutoriales en la red y si ustedes gustan pues déjenme en sus comentarios y podemos preparar un video un poquito más centrado en la parte de programación para los que deseen aprender realmente el algoritmo es con base a condiciones recordemos que el sensor nos va a enviar la distancia cuando encuentre un obstáculo y lo que hago yo es que cada vez que encuentre una distancia menor a 50 centímetros el auto se detenga se guarden en memoria todas las posiciones de 0 a 180 grados y pues con base a la mayor distancia en ese rango pues establezca una nueva posición gire y comience a girar como ustedes pueden ver ahí en el monitor puedo ver las distancias que me arroja y se detiene cuando tengo menos de 50 adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!